señores los amantes de la bachata y fanáticos de este hombre del máximo líder el máximo líder el máximo líder no es DJ Topo te voy a pedir el favor cuando yo estoy hablando no me menciones esa basura esa basura un hombre tan feo claro un hombre tan feo y sin gracia porque este país es lo último romeo santos llega hoy a cantar no va a cantar para cantar el jueves en san cristóbal el primer concierto en san cristóbal vamos a estar por allá también vamos a seguir donde quiera que el cante voy a estar yo dando gritos señores utopía la gira del pueblo es un hecho que tal y como el propio artista lo ha dicho en días pasados que venía a su natal país romero santos arriba del martes a su natal dominicana para presentar los primeros tres conciertos de su disco y gira utopía en el país el intérprete de propuesta indecente e imitadora quien estará quedando en las zonas del país no tan lejos de la ciudad presentará el primer concierto de este jueves 14 de noviembre de san cristóbal se paraliza san cristóbal todo el mundo para san cristóbal el juego yo creo que la gente no tiene que ir para san cristóbal dejar que la gente de san cristóbal disfrute su concierto para que cuando venga a san francisco primero si es tal día a las siete y media de la mañana tranquilo con mis refrigerios pero romeo no viene a cantar a san francisco una persona que me dio un dato usted va usted va no porque si un ejemplo porque yo no sabía ese dato de que él venía aquí si hay una fuente que supuestamente viene no supuestamente que pero no me han dicho los enemigos más que son los de san francisco si ellos son los que tiran en contra no entiendes tiene que venir cantarle a la banda un llamado a romeo para que venga y tú no sabías rodarle que usted que venía yo no tengo esa información mi vida ahora me vengo a integrar de que romeo viene a cantar a san francisco aunque yo no lo sabía esa información me la dijeron ustedes ahora pero si es posible que le toca a san cristóbal este fin es eso sí confirmado si fuera tiene que ir no nos regañaba ahí con unos jeans y tranquilos cómodos que no lleve celulares es un consejo no lleve celulares están ahora diciendo como que yo debo de ir dios mío ellos me están vistiendo yo me voy a explicar porque es lo que pasa con conciertos donde tú vas a ver a todos los a todos los guaguaguas y a todos los y bueno popi va a ver dos o tres la atención de crimine ahí viene no amor espérate se trata de romeo santo ahí van a estar todos los popi un chimaco porque es que romeo lo ama todo el mundo ah por eso pero porque lo ama todo el mundo ahí va a estar popi guaguaguá yo voy a poner yo quiero ir y voy a poner vehículo mío un poquito lejos y dejar todo en el vehículo voy a dejar carteras celulares ahí te lo pueden llevar más fácil en el vehículo tú sabes cómo yo voy yo voy es por voy para allá tranquilito porque ella sabe que si ella viene y se pone estos flores raros de mujeres tú sabes y se arma el lío ay no la popi guagué aquí tampoco tiene uno que meterse para allá arriba por favor consigue que están perdiendo nosotros entréguenle eso que va una recompensa ahí ahí ese iphone 11 si esos celulares ahí señores va a romper teléfono pero están ellos tan activos los tigres tan activos los tigres y que lo que pasa tan activos Dios mío ahora no voy a desconectar por tigres señores hoy nos vamos a regalar boletas de los gigantes gracias a dios oyeron lo que me pidieron mañana porque a veces no escriben eso fue porque yo llegué que no la va a regalar hoy no porque hoy es de las águilas y la gente tiene que ir bueno dice aquí que yo quiero saber si hay boletas ella no está escribiendo en el whatsapp si hay boletas para mañana para hoy no hay boletas para hoy no para hoy los tigres que estén tranquilos no porque ese es el problema que los tigres y la boleta es de una vez y otra cosa no mandenme no manden whatsapp después que el programa terminó boletas yo quiero una boleta después que el programa terminó o a mi facebook personal viejo yo quiero una boleta tírenle al whatsapp del programa mírenlo ahí usted lo está viendo en pantalla usted tira el whatsapp del programa cuando le estemos rifando o sea que mañana vamos a rifar el boleta de los gigantes pero no me tiren a mi boleta privado y todo eso así que ¿cómo te ha costado? pulado y la boleta yo por usted estaba allá al estadio porque yo soy boletería eso es hensi no yo no el programa regala la boleta que Roldania seguro también va a pagar los gigantes mañana va a la pensión va para atención no me anuncie Dios mío va para el juego ay Dios mío ¿y qué? porque ya no quiere ir no porque ya los muchachos saben que ya va a pagar concierto de romeo si viene entonces ya los muchachos dicen no si viene no me lo ponga en duda no no estoy diciendo para no confirmarlo públicamente entonces aquí hay dos o tres amigos de telemicro que tú sabes tú supiste que uno no puede decir algo y ya dice no tú no sabes de eso problema 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 tú no tienes nada que ver con eso porque nosotros no lo sabemos señores están demandando porque es palabrita yo estoy loco porque que equivoquen conmigo para saldar el CG por una demanda es flag